Hola, parceritas y parceritas. Les voy a mostrar cómo es la Navidad en Antioquia. En familia, amigos, felicidades, fiestas, comida. Por acá, como pueden ver, están cocinando, familia. Cuchadita, mamá, arepa. La arepa que no puede faltar. En Colombia para YouTube, de YouTube para el mundo. En diciembre no puede faltar la natilla y el buñuelo. La típica es natilla de maíz, que ya les voy a mostrar todo el proceso. Mira, por acá están moliendo el maíz vacío. Y entonces, eso hay que darle varias vueltas. Y después se pasa por un sedazo. Con un sedazo. ¿Se cuela agua? Sí, eso es agua y leche. Se cuela en agua y en leche. Más leche que agua, para que quede bien buena. Y esa leche se interrisiona queso, panela, panela, canela, clavos de olor, lo que usted quiera legal. Aquí está Marisa haciéndole a la máquina de moler los residuos del maíz de la natilla. ¡Gracias! 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 ¿De cuánto revolviendo? ¿No ahora? ¡Gracias! ¡No! Ya, esto es para marcar. Y hay otra natilla que si viene en cajita, que es así, es mucho más fácil de hacer. Y de los buñuelos que no pueden faltar, que son deliciosos, que los comemos con la natilla. Aunque también los buñuelos si no son solamente de navidad, sino también uno los come durante todo el año, para el desayuno, para la media tarde, con chocolatico, cafecito, delicioso. Hoy es el día de las velitas. Hoy es 7 de diciembre. Entonces es tradición que afuera de las casas todos ponemos velitas. Un parche de diciembre o un plan es ir a ver alumbrados. Es un impaltable. Son hermosos. Enseguida les voy a mostrar algunos. ¡La ventana para lasoglycistas! Puedes arrucar a la fe. La ventana para las hijas que vergessen pres сегодня buen esta pas fram. Gracias por ver el video Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, ofrezco la humildad y demás virtudes de vuestro humanado. Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, todos los santos, todos los santos, el infinito, ven a nuestras almas. ¡Suscríbete al canal!